Costa Rica se rehúsa a guardar silencio ante la escalada de violencia en Nicaragua y se une al rechazo de la comunidad internacional a los deplorables sucesos ocurridos en las últimas semanas que han cobrado la vida de más de 76 personas y han dejado centenares de heridos y desaparecidos, cifras que continúan en aumento al día de hoy. Como una nación que cree y promueve el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho, instamos al gobierno de Nicaragua a cesar inmediatamente toda represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan en las protestas. Urgimos nuevamente a las autoridades nicaragüenses a acatar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a reestablecer las condiciones necesarias que permitan continuar con el diálogo mediado por la Conferencia Episcopal. Asimismo, Costa Rica reconoce que la libertad de expresión es un concepto en constante evolución. Los Estados debemos defender esa libertad ante cualquier acción que pretenda menoscabarla o limitarla. Costa Rica se suma a las voces que condenan la violencia contra los medios de comunicación y especialmente contra los periodistas que ejercen su profesión y que continúan siendo víctimas de la violencia, la intolerancia y la represión. ¡Gracias! 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 Gracias.